Muy muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo video de Mundotechi. Hoy como pueden ver tenemos un invitado especial. ¿Helo? ¿Cómo les va? Estamos acá con nuestro buen amigo, BofeGP. Amigo de la casa. Amigo de la casa. En su casa, de hecho. Le robamos la casa. Ahora es nuestro estudio. Hola. Hola primero, sí. Hola. Estamos acá porque, bueno, les debíamos un video de armado de una PC económica. Con placa de video, que hoy en día es bastante difícil de conseguir. En realidad, conseguir no, sino que están muy caras. Entonces, ¿qué puede llegar a ser una PC económica con una placa de video de gama de entrada? Bueno, vamos a hacer un armado con algunos componentes que, bueno, acá tenemos. Los podemos ir nombrando. Tenemos un Ryzen 5 3600. Que si bien no es el más barato, no sale mucho más caro que el más barato. Y vale la pena la diferencia. Por eso es que elegimos este. ¡Qué raro, BofeGP! ¡Muy raro! Después tenemos acá una mother, una... ¿Una? ¿O un mother? Flaco. Es un mother. Chicos, bueno, capaz que no saben mucho de que nos olvidemos. Es el mother. Perdón. Tenemos acá un motherboard. Una A520 de Asrock Phantom Gaming, que es como la línea un poquito más tope de gama que tiene Phantom. Pero bueno, lo que sería esta mother es de la gama de entrada también de las nuevas generaciones. El nuevo chipset de lo que es el A520. También está el B550 y demás. Pero bueno, esta sería una de las más económicas, pero buenas dentro de lo que se puede comprar hoy para lo que es AM4, para estos Ryzen. Pues acá tenemos, bueno, si querés, almacenamiento. Almacenamiento, sí. Tenemos una data, un Swordfish, que es un muy buen disco. Que vamos a usarlo lógicamente como disco principal para instalar Windows y demás. Y después tenemos un disco duro de 1TB. Haz un SSD. Este es un SSD. ¡Oh! Vas a poner un SSD. Vamos. Haremos un disco de 1TB también. Y tenemos 16 de RAM. Bueno, son unas T4s acá de TAF Gaming. Creo que son de 3200. Sí. Si va a llegar a 3200, pero yo calculo que sí. Y bueno, pasamos ahí a los otros 2 comoditos. Tenemos el capiente por acá, pero lo van a ver cuando... Cuando empezamos a nombrar. Pero bueno, acá tenemos una fuente de XPG. Que la verdad, muy linda la caja. Y también las fuentes de XPG tienen fama de ser muy buenas. Que es 80 plus bronce de 550 watts. Suficiente de sobra para tirar todo este armado. Así que, perfecto. Y por acá, bueno, lo principal de este armado que hace que sea tan barato. Y que podamos armar una computadora con placa de video. Que es la 1030. Una placa de video que ya vieron en un video anterior. Que Lucho estuvo probando. Que el rendimiento, la verdad, no está nada mal. La idea del armado es, lógicamente, para qué lo tenemos a Bofe acá. La idea es que nosotros vamos a estar... Hoy no vamos a armar la computadora nosotros. Nosotros vamos a estar como ayuda. Y el que va a armar la computadora es Bofe. No sé si lo sacaron eso. Pero bueno, por esto va a ser así. No. También está bueno esto de que vean que armar una compu tampoco es ninguna ciencia ni nada. Siempre traten de hacerlo con alguien que sabe. No se manden solo con un videito. Pero también lo podrían hacer así si uno quiere. Y se la quiere jugar. Y bueno, siempre nos preguntan dónde compraron. Siempre, claro, si tuvimos un armado o un unboxing o algo, nos preguntan dónde lo compraron. Y bueno, en este caso compramos todo en CompraAimer. Tienen el link de la página en la descripción. Y bueno, vamos a arrancar. ¿Vos por dónde arrancarías? Ya está arriba de la caja. ¿Qué es lo primero que pondrías? Ahí. No sé, el procesador. Bien. En este caso lo bueno de Ryzen es que trae coolers de stock que están buenos. Así que no hay que andar comprando refrigeración. ¿Trae pasta térmica? Trae preaplicada en el cooler. No está bueno, solo lo compré. Acá tenés una mosquita que va con la mosquita que está ahí. O sea, el procesador va así. Con mucho cuidado. Y va a entrar. Ahí va. Y ahí ya bajas eso. Lo trabamos. Y ya. Pese armado. ¿Dónde está el on? Listo. On por rey. En la mother vamos a poder poner ahora, antes de... Porque siempre el ideal, para el ideal no, hagámoslo de esta manera. Que es armar todo acá en lo que es la mother. Y después lo pasamos al gabinete. Porque si ponen la mother en el gabinete, primero es un problemito. Ah, no sabía el otro. Buen dato. Estos chicos saben. Bien. Espera, ¿cuál vamos? ¿El 1, el 3 o el 2 y el 4? Vamos con el 2 y el 4. Bien. Eso siempre es algo que preguntan. Siempre que vos tengas... O sea, siempre tiene que ser en un espacio separado para que funcione en el dual channel. Pero siempre que vos pongas y te sobre en slots, siempre se tienen que ir los dos más alejados del procesador. Ah, ok, ok. O sea, se encuentra a partir del procesador. Claro. Claro. Sí, sí. Pero está mal puesto, tipo... Ahí. Ya sé, bueno. Se tiene que cerrar un solo eso. Cerró. O sea, está el de atrás. ¿Vale con que no se? Ahí. Ahí va. Oh. Ahí está, ahí está. ¿Vale con que no se? Sí, mira. Sí, mira. Ahí llegó el de atrás. No, lo rompiste. Ahora vamos a poner esto, que no lo abrí. Así lo abrí. Sí, sí, sí. Ahora es. Hay mucho corto todo antes de que arranquemos. ¿Dónde va eso? ¿Qué es tan fácil de ponernos? No, no, no. Ah, ah, ah. El tronchito viene con tronchito, ¿no? Claro. ¿Ves este tronchito que yo me quejé de que tiene la bolsa tan grande? Lo que vos tenés que hacer es esto. Enchufa así directamente. ¿Cuánto? Bueno, eso lo que haces es tú meterlo ahí. Cuando haces ahí como un topecito. ¿Arriba entonces? Ahí. No, no. ¿Puedo? ¿Puedo entrar dentro? Sí, sí. Pero, pero, pero. O sea, pero, pero, pero. Ah, ahí está. ¿Espújalo acá, está bien? Sí, sí. ¡Oh! ¡Ah! Ahí va. ¡Oh, oh! ¡Hola, tío! ¡Hola! ¡Hola, tío! ¡Listo! Desarmada. ¡Uf! Fortnite. Mucho cuidado porque si no enchufas mal... Va preso. Lo que vamos a hacer ahora es testear. ¿Qué tal? Vamos a testear el que funciona. Esto es muy recomendable hacerlo siempre, o sea, antes de terminar de armar toda la computadora y darte cuenta que algo falla y te quedas pegando un tiro. El hombre con el pulso más nefasto. Entró. Ah, sí, ¿es fijado? No confía. Ahora esto es un formula 4. ¿Cómo está, no? Sí. Bueno, las memorias al no ser RGB no tenemos mucha chance de ver que es funcional, ¿no? Bien. Ah, sí. Chica. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me arriesgas más! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!